¡Sí! ¡Por fin! ¡Se ve súper papas! ¡Qué brilloso! Dale las gracias a Papito que me vino a visitar. Así no vas a tener que dormir ahí. ¡María Belén! ¿Ya me perdono? Deja que vea el brillo. No lo va a creer. Ya aprendiste, ¿verdad? ¡Chispas! ¿Qué es lo que te voy a hacer? ¿Qué es lo que te voy a hacer? ¡Quítate! ¿Se siente bien? ¡No! ¡Déjame! Se dio un zapotasto bien, pero... Eres una pesadilla.